Yo no puedo, en una lluvia de acero, en una lluvia de cinturón, ahí es donde yo vivo, ahí es donde yo muero. Soy el amigo que se quede en vano, soy el cliente que está abogado, soy el papi que me gusta la risa, de la mujer que me gusta la risa, en la lluvia de esta vacía, soy una luna cuidando la tendría, soy algo que no hace nadie escuchar, soy la ilusión que es una lucha, en una lluvia de acero, en una lluvia de acero, ahí es donde yo vivo, ahí es donde yo muero. Soy el futuro que ha dado un pecado, soy la memoria de algún fascista, soy la conectatura de una artista, soy el amigo que nadie ayuda, soy la justicia de ninguna duda, soy el muchacho que no va a la escuela, soy la miseria de su tecuela. Soy el futuro que ha dado un pecado, soy el futuro que ha dado un pecado, soy el futuro que ha dado un pecado, así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!